El sueño de erradicar las enfermedades fue abrigado por primera vez por Edward Jenner tras su intenso intento exitoso de vacunación contra la viruela. Posteriormente afirmó que la vacunación liberaría al mundo del azote de esta enfermedad. Hicieron falta 200 años para que la humanidad pudiera alcanzar ese sueño. Quisiera agregar además que para la época en que se reunieron los gobiernos de las Américas para formar la Organización Panamericana de la Salud, el Rey Carlos IV en España también se reunía con Balmis para planear la primera expedición que llevó la vacuna por el Océano Atlántico y luego el Pacífico a nuestro continente y que fue de puerto en puerto por primera vez vacunando masivamente a los niños. Indiscutablemente el programa de erradicación de la viruela fue un catalizador de la salud pública en el cual la vacunación como mecanismo para prevenir enfermedades creció rápidamente. La infraestructura desarrollada para apoyar las acciones de vacunación contra la viruela se convirtió en una plataforma de acción para la administración de otras vacunas de manera simultánea expandiendo los servicios de salud y dando inicio al desarrollo de la estrategia de atención primaria de salud y al sueño de la salud para todos. Igualmente la iniciativa de erradicación de la viruela sirvió de base para el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la creación de mecanismos normativos que permitieron prevenir la propagación internacional de la enfermedad. Con base en el legado dejado por la experiencia de la erradicación de la viruela, la OPS tuvo la visión de organizar programas de salud con objetivos específicos y alcance supranacional. Como ustedes escucharon, así surgió en 1977 el programa ampliado de inmunizaciones con el propósito de asegurar vacunas para seis padecimientos priorizados en ese momento, sarampión, poliomielitis, tosferina, difteria, tétanos y tuberculosis. El programa ampliado de inmunizaciones se sustenta en una amplia cooperación técnica con los Estados miembros y dentro de este, el fondo rotatorio ha sido un elemento clave. Un elemento fundamental para el desarrollo integral y el éxito de este programa ampliado de inmunización fue, por lo tanto, la creación del fondo rotatorio que inició sus operaciones en el año 1979. El fondo rotatorio, como bien público, ha facilitado durante estos 30 años la disponibilidad oportuna de vacunas de alta calidad y a los precios más bajos a todos los Estados miembros de la organización que se adscriban. Con base en los principios de equidad, solidaridad, panamericanismo y transparencia, el fondo rotatorio ha tenido un papel crucial en el éxito del programa ampliado de inmunizaciones. El fondo refleja el gran espíritu y compromiso tesonero de los pueblos de las Américas por mejorar la salud de sus habitantes y, con ello, de todo el continente americano. El fondo es propiedad de los Estados miembros de la organización y la oficina sanitaria actúa como el secretariado en los procesos de negociación y compras a nombre de los Estados miembros participantes. El fondo utiliza el modelo de compra centralizada, lo que hace a partir de la consolidación de la demanda de los Estados miembros participantes para que se puedan obtener los precios más bajos gracias a la economía de escala y a la previsibilidad organizada de la demanda que representa para los productores. En el año 79, al inicio de las operaciones del fondo, hacían uso del mismo 8 Estados miembros y, como mencionó la Ministra de Paraguay, se ofertaban 6 antígenos. En este año participan 40 Estados miembros y territorios. Se ofrecen 28 antígenos con 61 presentaciones, las que son ofertadas por 13 laboratorios productores. Las estimaciones de compras a través del fondo para este año son alrededor de medio millón de dólares, lo que representa tres veces más de lo que se compró en el año 2005. Y eso muestra la velocidad de crecimiento que ha tenido el fondo. Asimismo, mantiene el denominado capital de trabajo, que ustedes ya han escuchado, construido con las aportaciones de los Estados miembros al comprar la vacuna. Este capital, que hoy asciende a 70 millones de dólares, permite a los Estados miembros acceder a la compra de las vacunas requeridas oportunamente, reintegrando su costo en un promedio de 60 días. Y por otro lado, mediante el capital de trabajo, se garantiza el pago oportuno a los proveedores. Sin embargo, ante la introducción de nuevas vacunas de mayor costo, es necesario incrementar sustancialmente el volumen de este capital de trabajo para poder brindar una respuesta oportuna a los requerimientos de los Estados miembros. Con el fondo, los Estados han tenido acceso a vacunas de manera oportuna y suficiente, lo que les ha permitido tener los esquemas de vacunación más completos del mundo, alcanzar coberturas elevadas, introducir las denominadas nuevas vacunas en periodos más cortos, así como erradicar y eliminar enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y próximamente la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Por ejemplo, la mayoría de los Estados miembros usan en su esquema de vacunación desde hace 10 años la vacuna pentavalente, con excepción de Haití. En otras regiones del mundo, esta vacuna se encuentra todavía en un proceso de introducción. Y de acuerdo a diversos estudios, la introducción acelerada de esta vacuna pentavalente en nuestra región se debió, entre otros factores, a la posibilidad de acceso de esta vacuna a través del fondo a precio bajo y único. Esto es lo que llaman los investigadores el efecto OPS. Otro ejemplo del éxito del abordaje integral del programa de inmunizaciones mediante un fuerte componente técnico, político y social, y en el cual el fondo rotatorio ha tenido nuevamente un papel fundamental, ha sido la introducción de las llamadas nuevas vacunas, como la vacuna del neumococo conjugada, la antirrota virus y la prevención de la infección del papiloma virus. 17 países de la región ya usan la vacuna contra el rota, de las cuales 14 se adquieren a través del fondo. 17 usan la de neumococo y de estos 12 la adquieren a través del fondo. Esto se basa en las resoluciones emitidas por el consejo directivo que ustedes constituyen y en la cooperación técnica brindada a los países para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, los recursos humanos, la cadena de frío y los estudios de costo-efectividad apoyados a través de la iniciativa PROVAC. El fondo ha tenido un papel fundamental ante la respuesta de epidemias y riesgos de enfermedades, siendo el ejemplo más reciente la respuesta a la pandemia de influenza AH1N1, en la cual los estados miembros tuvieron acceso a vacunas contra esta nueva enfermedad a través del fondo rotatorio, garantizándose la calidad de las vacunas y precios accesibles. 24 estados miembros adquirieron vacuna a través del fondo rotatorio, lo que aseguró la prevención a los grupos de riesgo definidos por la OMS, destacándose en particular la protección a las mujeres embarazadas. Poco más de 200 millones de personas en América fueron vacunados contra la influenza AH1N1, lo que representa alrededor del 40% de lo aplicado a nivel mundial. A través de su historia, el fondo ha contribuido también de manera sustancial al fortalecimiento del desarrollo operativo del programa de inmunizaciones, así como a la investigación epidemiológica y de laboratorio, que ha sido fundamental para la toma de decisiones en la prevención y control de enfermedades prevenibles por vacunación. Pero brinda, además, información fundamental para las empresas productoras de vacunas. Ejemplo de esto es la vigilancia de las cepas circulantes de neumococo, que se realiza a través de Cireva, un programa de la organización, y la vigilancia epidemiológica en hospitales centinelas en nuestra región, que permite a los laboratorios productores conocer cuáles son las cepas predominantes y con esto guiar la preparación de la vacuna correspondiente. Otro ejemplo es la vigilancia epidemiológica postmercadeo de los denominados eventos supuestamente asociados a vacunas e inmunizaciones, ESAVIS, que permite detectar oportunamente el riesgo de alguna acción de vacunación. El funcionamiento del fondo ha favorecido las acciones de control de calidad de las vacunas, jeringas e insumos de inmunización, y ha permitido el fortalecimiento de las autoridades regulatorias nacionales. A lo largo de su historia, el fondo ha contribuido a tener un mercado ordenado y sostenible de vacunas, como ya se ha mencionado, que se ha logrado trabajando de manera colaborativa con la industria productora de vacunas a través de una mejor predictibilidad de la demanda, reglas transparentes de operación y promoción de la competitividad. Asimismo, al ser un mecanismo centralizado de compras, favorece a los productores el tener una sola ventanilla de interlocución y desarrollo operativo. El fondo ha contribuido también al desarrollo, al crecimiento de los llamados ahora productores emergentes, es decir, productores farmacéuticos no tradicionales o por asociación con productores en países de economía emergente. Pero el fondo rotatorio debe avanzar, hacer frente a nuevos desafíos y prepararse para un mejor futuro. Dentro de estos desafíos se destacan, en primer lugar, nuevas vacunas más costosas y con proveedores únicos. En segundo lugar, nuevos actores en el campo de financiamiento temporal de vacunas para países de bajos recursos, como por ejemplo la Alianza Gavi. Y en tercer lugar, nuevos mecanismos de mercado para el desarrollo de vacunas como el compromiso anticipado de mercado AMC, por sus siglas en inglés. La organización mantiene una estrecha comunicación y coordinación con Gavi, el Banco Mundial como operador del AMC, y diversos actores involucrados para preservar los principios de oportunidad de acceso de vacunas para todos los estados miembros, de acuerdo con la visión de la inmunización como un bien público y con los principios y reglas del fondo rotatorio. Se estima que el 97% de las vacunas que se aplican en los países de América Latina y el Caribe son cubiertas con fondos públicos, los cuales son garantizados en muchas veces por leyes y decretos nacionales, así como el amplio compromiso político de las autoridades y de toda la sociedad. Ante esto, cualquier variación en los principios y reglas del fondo rotatorio tendría graves repercusiones sobre los precios de las vacunas y por ende sobre la salud de la población. Estudios del fondo rotatorio desarrollados por consultores externos han demostrado que el fondo es fundamental para garantizar el acceso oportuno, de calidad y a precios bajos de las vacunas que se utilizan en los estados miembros. Los precios obtenidos por otros países fuera de la región para las mismas vacunas han representado en ocasiones el doble del costo y para algunos países dentro de la región que no utilizan el fondo rotatorio puede significar una diferencia del 15%. En el mundo no existen hoy en día otros mecanismos similares al fondo, aunque como comentó el doctor de cuadros, la OPS está brindando estrecha colaboración a otras regiones del mundo como la del Mediterráneo Oriental, EMRO, para formar los cimientos de su propio fondo. Y también está en análisis un mecanismo de compras consolidados para los países de África. Ante estos desafíos es fundamental sostener el funcionamiento del fondo de acuerdo a sus principios y reglas, haciéndolo al mismo tiempo más moderno y eficiente en su funcionamiento. Los conmesurables esfuerzos que los pueblos de las Américas emprendieron para el control y posterior erradicación y eliminación de las enfermedades prevenibles por vacuna tuvieron en el fondo a su mejor aliado por su apoyo oportuno y eficiente. Así en 1994 las Américas se convirtió en la primera región del mundo en erradicar la poliomielitis y manteniendo ese compromiso tesonero los pueblos americanos luego se plantearon la eliminación del sarampión y ahora de la rubiola. La misma determinación manifestada por los países de la región en terminar con estas enfermedades de nuestro continente fue también palpada con firmeza en los socios estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud quienes han contribuido al éxito abrumador de estas iniciativas y finalmente a seguir forjando un sólido programa de inmunización. Como todos los organismos vivos que sobreviven y prosperan el programa de inmunización ha experimentado varios cambios de forma pero no se ha desviado de su mandato y finalidad originales. Es evidente entonces que el programa de inmunizaciones está llamado a mantener los impresionantes logros obtenidos en el campo de las inmunizaciones alentando a los pueblos americanos a no bajar la guardia y a seguir escalando las nuevas cimas que se nos presentan en el día a día. El bien más precioso de la región es el valor que sus poblaciones y sus líderes asignan a la vacunación. Debemos proteger y mantener la confianza del público y para ello los principios y mecanismos del fondo rotatorio son un instrumento fundamental. La rigurosidad con que se definen los antígenos a introducir y sus esquemas. La neutralidad en el manejo con suplidores y productores. La vigilancia postmercado son algunos de los componentes claves para asegurar la transparencia de las decisiones, de las transacciones y de los resultados. El fondo rotatorio ha sido una poderosa herramienta para reducir las desigualdades en la región ya que todos los habitantes tienen acceso equitativo a las vacunas, a las mismas vacunas de la misma calidad. ¿Podemos decir eso de algún otro bien? La enfermedad no conoce fronteras. El virus de la poli y del sarampión continúan aún en otras regiones del mundo, lo cual incrementa el riesgo de introducción de estos virus en nuestro continente. Tenemos que continuar con el legado emprendido tiempo atrás por personas como J. Henderson y Ciro de Cuadros, otras generaciones, sectores y naciones para seguir haciendo de las Américas un continente libre de enfermedades prevenibles por vacunación. Gracias.